¡Hola! Me llamo Marta, bienvenida de nuevo a mi canal. En este vídeo os traigo la Virgo de Enero. Es la primera Virgo del año, ya que es la de Enero. ¡Qué lista muerto! Y he visto por internet de que es una Virgo muy especial, sobre todo lo que es la cajita, ahora os cuento. Pero bueno, vamos a abrirla, ¿para qué me voy a enrollar más? Os voy a deciros que el labial que llevo es este de Sephora, que es un bársamo en verdad, lo que pasa que pinta que no vea, pero es un bársamo en realidad muy hidratante y es de edición limitada de Navidad, que parece un godokín de estado gracioso. Y nada, ahora sí, ¡vamos a abrirla! No cierra, ¿vale? Mira. No cierra porque hay algo... Tiene que haber algo grande porque no cierra y pesa. Pero mira, son constelaciones. Es azul muy 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 oscuro y tiene constelaciones y Virgo en medio. Por detrás es azul nada más. Y bueno, deciros que el material de la caja se siente distinto al de las demás, porque el de las demás era como material cartón. Sí, era como cartón. Y este también es cartón, pero digamos que es liso, se nota como de otro material. Y bueno, deciros que esto es muy especial porque las constelaciones, cuando se apaga la luz y nos quedamos a oscuras, se iluminan. Bueno, esto es listo en su página. Vamos a ver... Vamos a comprobar a ver si es verdad. Voy a pagar todas las luces y vamos a ver si funciona. Ahora va a que me quede con todas las ganas. Vale. No se iluminaba mucho, 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 pero también es que soy un poquito tonta. Que yo recuerde las estrellitas que se ponían en las paredes y eso. Había que dejarlo un tiempo en la luz para que absorbiera la luz y luego cuando la apagara se veía como amarillento, verdoso, iluminado. Entonces, claro, esto ha estado dentro de este paquete. ¡Ah! Esto ha estado dentro de este paquete. Así que vamos a hacer una cosa. Al final del vídeo voy a dejarlo delante de una luz potente y al final del vídeo vamos a ver si se ilumina, ¿vale? Porque eso tiene que absorber a la luz. Es que yo soy tonta, en serio. No me acordaba de eso. Y mira que tenía de chiquitillas las estrellitas que se pegaban en la pared. Las tenía, pero... Se me ha olvidado. Se me ha olvidado totalmente. Con razón no cerraba. Ahora lo enseño. Que no vea lo que viene ahí. A ver. Lo primero que... Ah, mira por dónde. Entonces, lo más grande viene primero. Lo primero que viene... Esto parece un zumo, tío. Y creo que es un zumo. Pero bueno. Lo primero que viene es esto. Que es... Sí, es una bebida. Dice... Es de la marca Beauty and Good. Es una bebida para la piel. Vale 2,45 en su tamaño original. Que supongo que este será su tamaño original. Y la verdad que está muy bien el precio. No es caro. Hombre, a ver, no es caro. No es caro, digo, para hacer un tratamiento. Porque dice que es para la piel. Y este es el sabor radiante. Que dice que aporta luminosidad, hidratación y un efecto iluminoso a tu cutis. Con activos como el extracto natural de semillas de uva, colágeno y ácido y aronónico. Ayuda a mantener la piel radiante y tersa durante más tiempo. También te voy a tocar el naranja. Que el naranja es vitality. Con efectos antifatiga, energizante y revitalizante. Y es de guaraná. Bueno, me gusta más este, no sé. No sé si probarlo ahora. Dice que un ave ha abierto. Meterlo en la nevera y aguanta cuatro días. No sé si probarlo ahora, la verdad. Pues le tengo que probarlo ahora. Está bueno. Está bueno. Yo espero que no esté caducado. Yo lo he probado sin mirar y estaba caducado, ¿no? Pero está muy bueno. Es la primera vez que viene nada de eso. Pero dice que es para la piel. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Esto lo vamos a poner a prueba en mi canal. En la serie de Merece la Pena. Y se trata de... Una mascarilla de la marca Tony Moly. Esta marca se ha hecho muy famosa. Esta marca coreana. Y bastante cara. Es lo que tiene la fama. Que como te hace famoso, pone los precios súper elevados. Y es lo que ha pasado. Pero bueno. Es una mascarilla coreana de té verde Choc Choc. Vale 4,90. Es lo más barato que he visto de Tony Moly. Dice que está hecha a base de té verde. Chuchanheon. El único tipo de té verde que se fermenta de forma 100% natural. Perfecta para todo tipo de piel. Incluso la más sensible. Es en mi caso. Crema facial antioxidante. En su tamaño original vale 59,90. Ayuda a mantener la piel joven sin arrugas. Destructurando los tejidos desde el interior. Gracias a sus principios activos de alta calidad. Como el aceite de argán y el de rosa mosqueta. Sus efectos al cut y faliza. Y los signos de fatiga desaparecen. Además como todos los productos de Naobi. El 99% de sus ingredientes son de origen natural. Y aquí pone que no te están en animales. Huele muy bien. Huele muy bien. Huele muy bien. Huele muy bien. Lo siguiente que viene parece interesante. Voy a tener que probarlo. Aunque viene en un tralito muy chiquitito. Pero bueno. Y se trata de este... Es de la marca Chi. Se han complicado mucho con la marca. Ser un capilar de aceite del árbol del té. En su tamaño original vale 31 euros. Y dice que aporta una melena más suave, sedosa y saludable. En cuestión de días. Refuerza y protege la melena con ingredientes como el árbol de té y de menta. Y dice que le da igual el cabello que tengas que te va a gustar. Es de medios a punta y no necesita aclarado. O lo tenía que probar. Lo siguiente que viene es maquillaje. Y es esta sombra en forma de stick. Es de la marca LOCK. Es una sombra de joel en stick. Vale. En su precio original... En su precio. En su tamaño original vale 10,50. Que no sé si este es el tamaño original o no. Y bueno. Dice que es exclusiva. Ah, y en tamaño venta. Sí. Pues esto vale 10,50. Y que bueno. Estos son los nuevos tonos que han sacado. Dice que es la marca de Nueva York. Por lo visto ya esta marca ya la tenían en su página. Pero otros tonos. Y han traído tres nuevos. Que son estos tres. Te daban a elegir. Te daban a elegir. Y yo creía que había elegido otro. No me acuerdo de haber elegido el marrón. Pero la verdad es que me da igual porque yo estaba... Me daba igual cual me viniera los tres. Me daba igual. Entonces yo recuerdo... Que yo recuerde... Creo que elegí otro. No sé si el Darry... Uno de estos dos claro. Pero el marrón que yo recuerde no lo elegí porque se parecía a una sombra que ya tenía en crema. En marrón. Y dije no, porque si no me tenia parecido. Así que no sé. Pero bueno, que me daba igual porque... Me daba igual básicamente. Porque he visto los tres y ninguno me hacía... Wow, ¿sabes? Ninguno me hacía especial ilusión. Así que me daba igual. Pero bueno, no sé si elegí este o no. Y bueno, estaba el Heavy Metal. Que es un rosa gold. Creo que elegí este, tío. Que ilumine y favorece a todo el mundo. Estaba el Pech Sheen. Pech Sheen. Un melocotón metalizado. Y Jaute Cocoa. Que es el... Este, el marrón. Y bueno, vamos a ver un swatch. Wow. 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 No sé si he elegido este o se han equivocado y me han traído este. Pero tengo que decir que si se han equivocado, se han equivocado para bien. Y si lo he elegido yo, he elegido bien. Porque es impresionante. Yo creía que se iba a parecer al marrón de la sombra mía en crema. Y tiene... Es marrón, igual que este. Pero esto es impresionante. Porque es un marrón con destellos dorado precioso. Y habéis visto que es súper cremoso. Se desliza como mantequilla. Wow. Me ha encantado este color. Me ha encantado. Mira, aquí sube perfectamente. Dios, lo he puesto súper cerca de la luz. Y mira. Wow. Impresionante. El... Como brillaba en la oscuridad. Pero tengo que decir que brilla en la oscuridad. Y que al principio tenía yo razón. De que hay que ponerlo delante de una luz para que absorba la luz y luego en la oscuridad se ilumine. Y yo antes lo había hecho sin dejar que absorbió la luz. Entonces por eso no se iluminaba. Que hasta siempre el vídeo. Espero que os haya gustado. Sois inmediato arriba. Suscríbete en la cajita de información. Os dejo toda la información que necesitáis. Y que nada, no me voy a enrollar más. Y que yo os digo a mí siempre que me mando un besazo. Y que nos vemos pronto.